Ok, dice Quiero que me dejes de querer Que te olvides de algún día Por error pues es mi mujer Que te acuerdes sin tocarme Te despiertes sin girarme Porque yo querida tía Ya no regreso contigo Y la gente canta, dice Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por fin lo puedo jurar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A que ocupar tu lugar Si mi amor no te confiere Deja, deja que otro amor estrene Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por fin lo puedo jurar Ya no regreso contigo Pero que no regreso contigo Ya no regreso contigo Tu hermano, ya no regreso con ti Tú a mí me dejaste, ya no regreso con ti Y eso, no tienes perdón conmigo, nunca te vas Ya no regreso con ti Me causaste dolor y mucha tristeza Ya no regreso con ti Al saber que no volvieron sincero Ya no regreso conmigo Y no te fuiste conmigo, te fuiste conmigo, verlo Ya no regreso conmigo Mi rumba mira que sigue tu camino Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo No quiero, no quiero, no quiero nada contigo Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo Por eso mi radio esta noche yo te digo Ya no regreso conmigo, mujer Dice así Saberomo Para tu play con mucha panía Dice bueno Dice bueno Dice 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 Saberomo 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 Dice bueno Dice bueno Ya no regreso conmigo Ya no regreso conmigo Ya no voy a pensar en ti Tú eres con el pasado No quiero, no quiero, no quiero que tú me llames Ya no regreso contigo Buscaré otra mujer que me sepa amar Ya no regreso contigo Que me merezco todo, todo su cariño Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Déjame que vete sigue tu camino Ya no regreso contigo Porque yo de ti Ya no quiero más Ya no regreso contigo Todo sufrimiento Yo quiero más cariño Ya no regreso contigo Que ya no quiero, ya no quiero nada, nada contigo Ya no regreso contigo Que ya no tengo sabero Hoy yo te digo Ya no regreso contigo Que mi ruta Para gozar Ya no regreso contigo Frente de este quien sigue Tu camino Dice Yo regreso contigo Venga Venga ya Aló Dice Vava Venga Regreso contigo Ya no regresó por ti Quiero voy a pensar en mí Tú eres como el coseto No quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames Ya no regresó por ti Buscaré otra mujer que me sepa amar Ya no regresó por ti 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 Vete de mi lado, vete de mi lado cariño Ya no regresó por ti Porque con se apenas cuenta noche yo te digo Ya no regresó por ti Por ti lo puedo jugar Sin razón